Tenía yo ahí la... ¿Cómo se llama esto? La cámara enfocando a no sé dónde. Le voy a poner un vaso de agua hidrogenada. Y lo voy a dejar por aquí. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dé la bienvenida un día más a mi canal. Adelante, Mariami. ¡Ánimo, esas manitas arriba! Bien, bien, bien. Bueno, como el título dice, hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sí me pillas, qué bien. Bueno, ayer os comentaba que uno de los perfumes más vendidos de la historia es Channel 5. Yo os hablaba del extracto en cifras, las 326.000 unidades que se dice pronto. Aunque no es el perfume más vendido, porque yo lo del extracto, vamos a hablar de dónde está mi teléfono móvil aquí. Que he encontrado, de casualidad, yo no sé si es que cuando yo hablo, luego ya el teléfono móvil me dice, tú quieres hablar de este tema, ¿no? Y me da el siguiente titular, ¿no? De perfumes más vendidos de la historia. Bien, pues, me habla de, a ver, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé si los he traído todos, pero ahora lo viemos viendo si los he traído todos o no. Hola María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos tienen controladísimos, pero si yo ayer os hablaba del perfume más vendido de la historia, que todo el mundo lo critica, que es de vieja, que tal y que cual, y luego 326.000 unidades. O sea, hay uno que se vende más, vais a alucinar con la cifra. Hola Manoli, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, empezamos con el número 6. El número 6 es de Nina Ritchie y es nada más y nada menos que L'Eure New Times. Sí, sí, de vieja, pero todos la queremos, es que te lo digo así. O sea, la gente lo critica mogollón. El otro día estaba precisamente viendo, bueno, perfumes de Chanel, ya os comenté, os hice el haul. De lo que compré. Y me decía la chica, sí, sí, que del mundo lo critica, es de vieja, lo tenía mi tatarabuela, no sé qué, no sé cuántos, pero todas estas jovencitas que lo critican tanto en redes, luego en cuanto tienen ahorran los 4 euros, vienen como locas a comprarlo, ¿no? Hombre, las cifras están ahí y eso es indiscutible. Hola Noemi, ¿qué tal? Buenas tardes. Andereño me llama, qué bueno. Esto, bueno, pues el número 6 de ventas es L'Eure New Times. A ver, ¿por qué he cogido este? Pues he cogido este porque estaba el primero de todos L'Eure New Times. Tengo L'Eure New Times, L'Eure New Times, L'Eure New Times, L'Eure New Times, todas las versiones. Entonces, este se ve que fue el último que usé, pues, o del último que hice reseña, o de todos a ver qué. Bueno, pues este que venga un poco en representación de todos los Eres du Taboulo, ¿no? Pues creo que es el clásico, además, el que más se vende. Bueno, pues es la famosa botella de las palomitas de la paz. Que, bueno, os he hecho reseña, creo que, no sé si de todas las versiones, pero de muchas. De muchas versiones, de ediciones limitadas, en fin. Bueno, podría comentar un poco, a ver, si encuentro fácilmente, a ver si lo tengo, L'Eure New Times. Uf, L'Eure New Times, 23, 22, 21, L'Eure New Times, a ver, quizá pueda ser este. Este es el L'O de Toilette, floral de Francis Fabron, de 1948, parte. Clavel, melocotón, nerolí, bergamota, rosa, palo de rosa de Brasil y aldeídos. Perfumazos del 48. Clavel, romero, gardenia, violeta, orquídea, clavos de olor, iris, o sea, raíz del lirio, jazmín, ilán, ilán y rosa, especias, iris, otra vez ámbar, sándalo, almizcle, benjuí, musgo, verde, vetiver y cedro. ¡Toma ya! Pues es el número 6 de ventas, o sea, de ventas en el mundo, ¿eh? Unas cifras astronómicas. Aquí. A ver si nos dice algo, solo cogí la foto. Ay, madre, espérate, qué letra más chiquitina. A ver qué dice, he pillado un poquito del texto, a ver qué dice. Su nacimiento en 1948. Ah, pues mira, sí, hablan de este, precisamente, del que os acabo de enseñar. Pertenece a perfumes orientales, floral, oriental, yo no sé lo que tengo aquí puesto. Floral, sí. Clavel, rosa y melocotón, además de bergamota, con toques de verde romero. Su diseño simboliza la paz y la eterna juventud. Es todo un clásico en la perfumería francesa, yo te diría que en la perfumería ya de todo el mundo. Bien, esto por un lado. Vamos a por el número 6, 5. El número 5, que ahí sí que le tengo pillado un trocito, con lo cual os leeré, es de Dior. Es de Dior. El número 5 es de Dior. Vamos a Dior, vamos a Dior. Y se trata de, le he pillado sobre el tapón, como me diciéndose, ya lo conozco. Pero bueno, no he hecho nada más que la foto del tapón y ya sé cuál es. Este, el hipnótico, he traído la pep de parfum. Hipnótico, Dior, 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 Dior. Os leo este, ya que está aquí. Sí, así lo tengo aquí. Espérate. Piu Poisson. Poisson gal. Hipnótico Poisson. Peu de parfum. No tengo reseña. Etzhao de Toilet. De Oriental Vainilla. De Anic Menardu. 2019. Vainilla, albendra amarga, anís estrellado, sándalo, jamim, sambac y almizcle. Casi nada al aparato también. Esa vainilla, albendra, atalcado, especiado, suave, especiado, suave. Tengo aquí puesto en mayúsculas esto. Especiado, suave, anís dulce, floral, nueces, amaderado y afrutado. Con lo cual, muy criticado, muy criticado, pero estas bombas aromáticas resulta que son las que más se venden. Y también tiene añitos, ¿eh? Bueno, este en concreto tiene 2019, pero no. El libro de Poisson que ellos recomiendan es el de 1985, de cuando yo empezaba en la universidad. O sea que antes de ayer vamos a poner el número, a ver si los pongo en orden, Mariani, 65, 4. El número 4 ya no es tan, ya no es tan antiguo creo yo, espérate, aquí no me pone el año. 1992 parece que pone, espérate, que yo le digo, ¿cómo lo tendré esto? Es de Mugler. Thierry Mugler, nunca sé si lo pongo en la M o en la T. Unos los tengo en la T y otros en la M. Es de Ángel. Ángel o de Parfum, tampoco tengo reseña. Bueno, de todas las veces que os lo he enseñado, ya tendría. Kiko, es la estrellita azul. Oriental, vainilla, otra bomba, Olivier Krebs, Yves de Chugan, 1992. Algodón de azúcar, coco, grosellero negro, melón, jadmín, bergamota, piña y mandarina. Miel, bayas rojas, frambuesa, negra, ciruela, chavacano, melocotón, jadmín, orquídea, alcarabea, nuez moscada, rosa y muguer. Pachulí, chocolate, caramelo, vainilla, batonca, ámbar, almizcle y sándalo. O sea, todos son como súper bombas aromáticas, más o menos antiguas. Este, ya veis que no es tan antiguo, aunque bueno, a ver, estamos a 2023 y es de 1992. Así que también viene, va teniendo su solera. Lo que pasa es que a mí este me da la sensación de ser como de los modernos. Porque claro, acostumbrada a perfumes de dos siglos, de un siglo, pues de repente uno tiene 30 años y digo, va, por no es para tanto, ¿no? Pero bueno, en fin. Número 6, 5, 4, 3. Vamos a por el top 3. Si no lo estoy haciendo al revés, María mía. Ahora toca Jean-Paul Gaultier, 1993, un año después de este, que acabo de enseñar, H-I-J-K, Jean-Paul Gaultier. Otro que nunca sé dónde lo pongo. J-P-G, Jean-Paul Gaultier. Clásic. Clásic. ¿Este cuál es? Sí, este es Clásic, una edición que no sé ni de qué año es. 2017, he puesto aquí con grandes interrogantes. No, esta es 2021. 2017 es otra. Es que tengo varias, entonces ya no sé cuál es cuál. Creo que este es el del 21, no lo ponen en ningún sitio. Sí, 2021. Por tanto, bueno, he traído esta, aunque ellos hablaban de la botella plateada. Tenía que haber traído la botella plateada, pero volvemos a la misma. Esta es la que he encontrado. Vamos a ver, os leo la Clásic normal, que dice todo un bestseller, no me extraña. Oriental Floral, Jacques Cavallier, 1993, flor de azar del naranjo, anís, anís estrellado, rosa, mandarina, pera, pergamota, y anilán, jengibre, orquídea, iris, nardos, tiruela, vainilla, ámbar, almizcle, canela y sándalo. Pero, ¿os dais cuenta? Que mucho, no, me gustan, me gustan suaves, me gustan que no pesen, que no sean muy caros, que no tal. Y luego, los más vendidos son las bombas más bombas de toda la perfumería. Bueno, yo me compré este fundamentalmente porque me hizo gracia el corse de lana. Bueno, sinceramente, creo que fue la primera vez que esta señorita iba tapadita con su corse de lana a no pasar frío. Bueno, siguiente o anterior. Ah, la inspiración. Este tiene su inspiración en los jardines del Palacio Tarmajal, el que viene ahora. Tiene algunas notas de cedro, bergamota, limón, iris y vainilla. En sus palabras, en palabras del propio Guerlain, esta fragancia implica dejar que tus sentidos tomen el mal. Chalimar, el eau de parfum. Chalimar, eau de parfum, tenemos que irnos a Guerlain. A ver, ¿dónde tengo los chalimares? Chalimar, chalimar. Chalimar, chalimar, chalimar. Eau de parfum, eau de toilette, en lo inicial. Eau de parfum, he traído, oriental especiada, Jacques Guerlain, de 1990. O sea que, perfumazos de los años 90, que ya sabéis que eran todos lombas auténticas. Cítricos, bergamota, limón, cedro y mandarina en la salida. Iris, patchouli, vetiver, jazmín y rosa en el corazón. Incienso, vainilla, cuero, popón, acosándalo, alga, leocibeta, batonca y almizcle. Madre del amor hermoso. Qué pena no tener aquí la botellita de mi tía abuela, que era la de los baberitos estos. Era así más alargadita, era un poco distinta, tenía un cuerpazo. Pero en cualquier caso, a mí este me sigue pareciendo que recuerda bastante. Recuerda bastante o intenta parecerse un poco aquella bomba aromática que se ponía mi tía abuela. Y cuando se ponía Shalimar, el de Año Sao, o sea, es que era como, pasaba por el pasillo y decías, ha pasado mi tía abuela, hoy le ha tocado a Guerlain, hoy le ha tocado a Guerlain. Y la verdad, este es el número 2, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, sí, el 2. Habíamos entrado en el top 3. Y en el top 1, o sea, el número 1 de los números 1 no es, como dije yo ayer, el Estré de Chanel 5, aunque sí es un perfume de Chanel, sí es un perfume de Chanel. Y se trata de una belleza floral aldeídica. Legendario perfume que salió a la venta en 1921 y actualmente, cada 30 segundos, se compra una botella de esta fragancia en alguna perfumería del planeta. Sus notas comprenden rangos de cítricos, bergamota o limón, también florales, jamín y rosalirio de los valles, y una base de ámbar, algalia, pachulí, sándalo, roble y vainilla. Con lo cual, perfumazo, perfumazo, perfumazo brutal. Eau de parfum del número 5. Vamos a leerlo aquí, floral aldeídica, rax pols, 1986 es este. Aldeídos, y lan y lan, neroli, bergamota, y melocotón, este es algo más suave, iris, jazmín, rosa, muget, sándalo, vainilla, musgo, de roble, betiber y pachulí. Esto es una belleza. Mira, si es de vieja, voy a decir una cosa, me alegro de serlo para poder disfrutar de este perfumazo, porque es... Es que simplemente olerlo y es como... Ay, Dios mío, te penetra, es que es una delicia, es un aroma, es un espectáculo, un verdadero espectáculo de aroma. Si no te gusta que te llame Andereño, dímelo. A ver, me llamo Mariami. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, porque mi nombre me lo puso mi hermano y mi hermano ya no está aquí entre nosotros, ¿no? Y es una cosa curiosa, porque de niña me llamaban Mariami, porque a mi hermano se le ocurrió ponerme de nombre Andereño, Mariami, es broma, y porque le parecía, el nombre que me pusieron mis padres, Mariami Lagrofuencisla Juana, le parecía un nombre muy largo para una niña muy pequeña. Entonces dijo, yo la voy a llamar Mariami. A mi madre le vino en gracia, Mariami, 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 y con Mariami me quedé. Total que a mí no me hacía mucha gracia lo de Mariami, prefería que me llamaran o Mila, o María Milagro, Milagro, ¿no? Incluso Fuencisla, es más, yo me hubiera cambiado del nombre y me hubiera puesto Covadonga, porque me chifla el nombre de Covadonga, y estuve a esto de cambiar de nombre cuando hice la confirmación. Pero un par de años antes murió mi hermano, y como mi hermano había sido el que me había rebautizado con el nombre de Mariami, por eso me gusta ahora tanto mi nombre, y bueno, pues cuando hay gente que me dice, hola Mila, hola María, a ver, me llamo Mariami, y a mí es que me encanta el nombre de Mariami. Hola Zeta del Campo, ¿qué tal? Buenas tardes. María Dolor, ¿sabes? Yo necesito un salimar en mi colección. Ya te digo, es el segundo más vendido. De ahora, de 2022, he dicho datos, de 2022, el segundo más vendido. ¿Qué es decir? Que en 2022, tanta novedad, tanta esto, espera, ¿era 2022? Sí, 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 era 2022, porque he visto un 2023 ahí, pero decía algo así como, ya veremos en 2023. Sí, sí, eran ventas de 2022. Quiero decir con esto, que mucha novedad, mucho, quiero el último, de lo último, de lo último, ¿qué se vende? Le Grutams, Chanel número 5, Chalimar, Dignotic Poisson, con lo cual, tanta, tanta novedad, parece que solo es de boquita para afuera, que a la hora de soltar el dinero nos gusta lo bueno. Raquel García, buenas tardes, ¿qué tal? Ya te he saludado, Raquel, te vuelvo a saludar. María José Ripol, hola, ¿qué tal? Un abrazo rumbo al Altet. Arantxa, Tomayach, Chanel número 5. 30 segundos, se vende un perfume en el mundo. Cada 30 segundos. Es decir, al año, es cuestión de multiplicar, ¿verdad? Pero pasará del millón. Bueno, si mis matemáticas no me fallan, que yo os decía ayer, del extracto se venden 326.000 unidades, y a mí me parecía ya como, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Y cuando calculo lo de lo de Paxfam, perdona, un millón y pico, un millón y pico, o sea, brutal, brutal, una locura. Pero también del número 5. Y de Chanel. Y no he hecho yo la estadística, ¿eh? Que te dé claro. Es una maravilla, sí lo es, sí. Es un perfumazo. Y de vieja, sí, sí. Se ve que todas las viejas vamos a comprar. Como locas. Cada 30 segundos, un perfume. Hola, Estela, ¿qué tal? Un abrazo rumbo a Colombia. Feliz de estar aquí, y yo más de que tú estés aquí. Por tanto, estos han sido los 6 perfumes más vendidos del año pasado. No tengo las cifras, lamentablemente, del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero bueno, ya el primero nos da una idea de por dónde se van a mover los demás. Impresionante. Noemi Macho me dice, he oído cocina. Sí, no, andereño... A ver, te voy a decir una cosa, te voy a confesar una cosa. Aquí, aquí que no nos oye nadie. Noemi. Mi vocación frustrada era de profesora de matemáticas. Mi vocación frustrada. Pero mi madre me quitó rápidamente la idea. Yo quería haber estudiado ciencias exactas. Y mi madre me dijo, tú, profesora de matemáticas, con la paciencia que tienes, vamos. Te veo castigando a toda la aula. Te vas a la castola o a donde trabajes y veo poniendo a los críos, tú en la esquina, castigado. Tú también, tú también. Y digo, sí, la verdad es que mucha paciencia no tengo. A mí los niños me gustan. Un ratito y luego ya a las dos, tres horas que se vayan a casa de sus padres. O sea, yo paciencia no tengo, ¿no? Es, es, vamos, mi pecado capital favorito. O sea, la impaciencia... Súper, súper, súper impaciente soy. Así que yo de profesora de andereño no me veo, ¿eh? No. Un abrazo, Lisi, rumbo a Perú. ¿Qué tal? Rosa María. Hola, Mariami. Después de un vero duro y desconectada, o sea, verano, contenta de verte en directo. Un abrazo fuerte. Pues ya siento lo del verano duro. Ya sabes que tienes mi WhatsApp. Así que cualquier cosa que quieras hablar, ya sabes dónde estoy localizable. A ver, espera un segundo, que es que me acaba de entrar. No, no me ha entendido esta persona. Voy a decirle que estoy, estoy en directo. Y así le contesto en directo. Estoy en directo. A ver, os comento. Vamos a ver. Si es que puedo. Me habla un poquito del tema de los perfumes de inspiración. Luego, pues, claro, me habla de otra cosa, es la disposición económica. Y entonces, yo le contesto, cuando hice el TUC sobre copias versus originales, comprendí lo que le gusta a la gente y lo que no. No comparto los gustos mayoritarios de, creo, equivalencias y demás. Es un tema ya muy manido. Es que todos los días no quiero estar hablando del tema. Respecto al poder adquisitivo, es bastante demagógico. Claro, estoy expresado mal. Pero es que los escritos siempre dan lugar a confusión. Yo prefiero los directos, porque tomando un par de cafés aclaramos esto. ¿A qué le llamo yo demagógico? Es el hablar de poder adquisitivo. Es demagógico. ¿Por qué? Porque hay personas que han entrado en mi canal, y le he puesto el ejemplo, que han entrado en mi canal a criticar que he gastado un extracto de Chanel de 240 euros de 15 mililitros. Y luego he ido yo a sus canales, al canal de esta persona, y estaba hablando de equivalencias como de 30. Sacó esta, 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 esta. Y estaba como, empecé a hacer el cálculo y en ese vídeo había gastado bastante más que yo con el extracto de Chanel. Esto lo he explicado 40 veces y se ve que lo voy a tener que seguir explicando, porque se ve que no se entiende. Me dice que no puedo llamar al poder adquisitivo demagogia. No, no llamo al poder adquisitivo demagogia. Es que no... A ver, pero sí se puede hacer demagogia con el... Ay, es que yo como no puedo comprar uno bueno, pues compro una copia. No te engañes, porque no compras una, compras 40. Es decir, o 30 o 20. Porque claro, luego yo veo todos los que vas sacando locos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo me quedo como, pues mira, yo entre comprar 20 porquerías o comprar un original, prefiero un original, ¿vale? Con lo cual sí hay cierta demagogia a la hora de criticar al que compra originales. Y yo no sé por qué, porque yo no voy a canales de nadie que estén ofreciendo equivalencias a Tutiplen y no entro a criticar. Es que, vamos, no entro ni a criticar ni a no criticar, porque no me producen ni el más mínimo interés. Vamos, pues, al jaúl, que era el segundo tema de este directo. Muchas gracias, María, mi tornezo de corazón. Vamos a... ¿Dónde está el jaúl, mío? He perdido mi jaúl, por favor, aquí. A ver, tengo que empezar a poner orden en esta mesa, porque esto es una locura ya. Vamos a ver. Dios mío. Pues fíjate que me he vuelto a enfadar un poco con Drune por el tema de los regalitos. Resulta que yo, el día anterior, había comprado, bueno, lo que os enseñé, el Dior último de J'adore Glove de 2023. Bueno, había comprado varios, los que os enseñaré, no me acuerdo cuál seré. Había encargado varios. Bueno, compré varias novedades. Y, bueno, me hicieron, pues, los regalos que os enseñé. Sí, unas cremitas, tal. A ver, si compro perfume, regla, me preocupes. Porque cremas con mi piel de tendencia atópica es un regalo que, bueno, agradezco a medias. Agradezco en el sentido del regalo, pero si luego no lo voy a usar o si lo uso y me da alergia, lo tengo que tirar, ¿sabes? Pues, hombre, para eso no me regales nada. No, prefiero que me regales una pequeña muestra de una novedad que vaya a salir o que haya salido ya y probarla. Uy, pues, me gusta. Pues, tal, pues, cual. Y probarla con tiempo, probarla en casa. Y, chica, no sé, me quedé un poco así como un fin. Resulta que voy dos días después a la misma tienda y por medio fui a otro druni a comprar otros perfumes que no tenían en mi barrio. me fui al centro a comprarlos y por tercera vez hice esta compra, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que había en la caja de al lado una señora que se había gastado 72 euros. Siete, dos. 72 euros. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Y resulta que le regalaron pero 72 euros, además, en tipo, bueno, pues, dermocosmética de segunda línea, o sea, con muchas cositas así pequeñitas, pero como de 12 euros. Es como decirte, como muy segunda línea, ¿vale? le regalaron perfumitos, o sea, muestras de perfume, muestras de cremitas de Sisley, una bolsa enorme de chubanchu de color así, teja, más o menos. Me quedé como por 72 euros. Yo que me había gastado unos cuantos más, dos días antes, y un día antes en otra tienda otro, vamos, en otra tienda, en la misma Druni, pero en otro sitio, ¿vale? Pero sigo siendo la misma clienta y sigue siendo el mismo negocio, ¿no? Y por tercera vez compraba o iba a comprar porque ya me tocaba a mí. Digo, ostras, pues ayer no teníais aromas, o sea, perfumitos, bolsas, tampoco me disteis. y cremas de Sisley me regalan cuando compro una crema de Sisley, me dan una muestrita de otra cosita o de la misma que he comprado, tal cual. Ya esta era y yo como alucinando, o sea, alucinando, porque si es por compra que a mí me contaron, no, cada 100 euros de compra es una muestra y tal, y yo pensando, pues esta se ha comprado ahora mismo 72 y le han dado parías muestras de hombre de mujer que cuando yo pido solo tienen de hombre nunca tienen muestras de mujer la bolsa tal y me metí, o sea, cogí, salí de mi cola y me fui a hablar con la chica vendedora y le digo, oye, mira, acabo de ver esto, ¿os parece normal que a mí me des una muestrita que ahora os voy a enseñar lo que me iban a dar comprando lo que compré, ¿vale? ¿cómo puede ser esto? ¿y esa bolsa? No, mira, es que esa bolsa si compras un perfume de Carolina, es que esta señora no ha comprado un perfume de Carolina, entonces, ¿qué me estás contando? Bueno, mira, si quieres te la puedo reservar y cuando compres algo digo, perdona, es que voy a comprar algo, o sea, ¿cómo que cuando compre algo voy a comprar algo? Ayer he comprado algo y antes de ayer he comprado algo y mis salvos son mucho mayores que esos 72 euros, ¿cómo puede ser que a mí me estéis dando con cuentagotas las muestras? Bueno, va, va, llévatela, ya me vi un poco enfadada, bueno, va, llévatela, no sé qué, pero es que esto no es así, tal, digo, bueno, si no es así para mí, no será así para nadie, o qué pasa, que solo le dais a las guapas, oye, es que no sé, me quedé un poco como, te lo digo de verdad, no me pareció bien, bueno, el que llora, el que no llora no mama, pues el que llora sí mama, Roberta Chirila, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola María José M.V., ¿qué tal? Buenas tardes, bien, compras de duro, obviamente me traje la bolsa para casa, pues buenas soy yo, me voy a ir yo sin esta bolsa, oye, 212, además roja y blanca, como el Atleti de Bilbao, y como la bandera de Austria, y la bandera de Viena, así que imagínate, 212, es que es un pedazo bolsón, a mí me gustan estos bolsones, ahí está como con mucho azul, pero es pedazo bolsón, es de estos que abren así enorme, que la vendedora que estaba atendiendo a esta señora, le dijo, ay, aquí puedes entrar a tu marido, no sé qué, y llevarlo así en el bolso, y le digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Digo, me das la bolsa, pues no compro lo que tengo aquí, a mí me lo ofrecieron, los perfumes de diseñador, se están subiendo a la parra, con los precios, parecen casi de nicho, y los que antes os tiraban en 30 euros, ya van por 50, pero el rendimiento de casi todos bajando, absolutamente de acuerdo. Hola MCMT, adiós MCMT, tú mira el de la piebel, lo que cuestan los 30 mililitros, 20 mililitros, vale, a mí me ha gustado mucho, porque no se parecen nada a los anteriores, pero, pero, y como soy coleccionista, lo he comprado, sí, pero, pero no lo vale, no lo vale, punto, no lo vale, ni aun regalándome esta bolsa, no lo vale, vamos a empezar a sacar cosas, a ver, no tengo sitio yo aquí, no tengo sitio yo aquí, para sacar todas estas cosas, a ver, no te cambias, a ver, vale, me pensaban regalar, a ver, dónde está lo que me pensaban regalar, esto no es, que ya te digo, que no lloran mamá, o sea, es que si no, a ver, lo pongo en orden primero todo, para enseñaros lo que me pensaban regalar, esto, esto por la compra, que os voy a enseñar ahora, que pensaban regalar esto, que yo fue cuando dije, ¿cómo? digo, o sea, pues no, no, es que no lo compré, o sea, todavía no había pasado la tarjeta, y te digo, una mustillita muy buena, de perfume de hombre, y yo como, pero hay una cámara oculta, me toman el pelo, que me vas a regalar esto por esta compra, tú de qué vas, o sea, no, y por eso fue que me quejé, bien, ahora os enseño lo que me regalaron, bien, reposé la de tous o de toilette, que ya la había tumbado, el o de toilette, la fresquita, que todavía aquí vamos a tener mucho tiempo, para oler esta fragancia, es una fragancia, que siempre está ahí, en los listados de fragancias, dentro de, más o menos asequible, fáciles de usar, y para disfrutar, es una fragancia disfrutona, fácil, que ya tiene añitos en el mercado también, y bueno, es como, como, no sé cómo decirte, como una firma de tous, como algo que caracteriza a tous, la o de toilette, la o de parfum también lo tengo, pero, me hacía falta el o de toilette, y con este calor, que no acaba, que no acaba, aunque está un poquito menos caluroso, que en agosto, claro, pero no acaban los calores, bien, luego me compré, como os decía, la vievel, de, l'Extrait, l'Extrait de parfum, de Lancome, que es muy distinta, muy distinta, muy distinta, a las anteriores, y a mí me ha gustado, ahora, el precio, no te quiero engañar, 69,95, 30 mililitros, o sea, es que es alucinante, o sea, esto es alucinante, lo siento, y para mí no lo vale, es muy diferente, a todas, y todo lo que tú quieras, pero hombre, casi 70 euros, menos 5 céntimos, con un frasquito, de este tamaño, que daos cuenta, que todo esto es cristal, o sea, que de perfume, es una temporadita, y ya, una temporadita, y ya, es un perfume diferente, es un perfume, a mí me gusta, desde luego, creo que es el primer, la vievel, que compro así, sin esperar descuento, porque siempre los espero, como, a ver, como son fragancias, que no voy a usar, pues digo, mira, con oferta, hazlas, 5 euros, por tu cumpleaños, todo lo que pillo, de descuento, o fines de semana, como el otro día, que hubo uno, con un 10 por 10, 10 por ciento, o 10 euros, o me acuerdo ahora, un 10X, adicional, en tus compras, y encima, si es listado, baratísimo, aproveché, bueno, pues, la vievel, escucha, o sea, esta muestra, eh, por un perfume, de 70 euros, más, el de Tous, o de Toilet, más, este aceite, elixir Ultim, l'huile original, ahora, porque te des elixir, bueno, a ver, este, este aceite, no lo voy a abrir, porque he visto, que tengo el de Sisley, muy, 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 nuevo, todavía, realmente, porque es que cunde lo que no te puedes imaginar, ¿no? Este aceite, el original, el inicial de Krastás, era absolutamente maravilloso, creo que era de los aceites de cabello mejores que había en aquella época. Ahora bien, me dice, después de comprarlo, que puede que esté reformulado, digo, hombre, pues, me lo podrías haber dicho antes, ¿no? en fin, en fin, oír sacré de Magulá, o, 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 je ve, je ve, pues que no lo veo de verdad, je ve terme, yo, sin saber qué es esto, no me quedo, je ve, je ve, es que a cabellos, vaya, je ve, te, ne, es como, como liso, ¿só qué? Comment redonner le clan, vous, ay, de verdad, traductor, a ver, cabello opaco, pues, me viene bien, cabello opaco, me viene bien, sí, la, la, el original, el aceite original, era magnífico, ahora, si lo han reformulado, pues, me queda un pelín fría, no lo voy a abrir, porque está precintado, y veré si, lo, lo devuelvo o no, el lunes, o sea, mañana, esto es una, una compra y otra compra, eh, o sea, que, y la, y la anterior aquí, o sea, tres compras, tres compras en Druni, para que me digan, toma esto, pues, hombre, en fin, eh, tengo todavía este, el de, el de Sisley, Hair Ritual, by Sisley, el aceite precioso de cabellos, brillo y nutrición, y realmente, es un aceite espectacular, hola Dexter, qué tal, buenas tardes, el aceite capilar, te lo aplicas después del secador, no me seco nunca con secador, o también queda bien con el pelo húmedo, yo me lo aplico normalmente con el pelo ya seco, pero no de secador, me lo aplico con el, con el cabello seco, por ejemplo, ahora mismo me vendría bien aplicarme, es un, nada, me voy a quitar los anillos, hola Dexter, qué tal, es un si es no es, y claro, he visto, que es que no he bajado nada el aceite desde que lo compré, y claro, el otro, se me va, se me va, a, ¿cómo se dice esto? se me va, a estropear, para cuando termine este, hombre, brillo al pelo, sí que le da, yo lo suelo usar, pues eso, cada vez que me lavo, después, cuando ya está seco el pelo, porque claro, cuando, cuando te lo das con cabello húmedo, a mí me da la sensación, a ver, agua, aceite, si no se absorbe, ¿para qué te lo estás dando? ¿Sabes? Si no se absorbe, ¿para qué te lo estás dando? Obrera, parece que no tiene brillo, pero sí tiene, yo, no sé si ahí se verá o no se verá el brillo, es como de puntas, sí, y media melena, lo que pasa es que como yo tengo el pelo, relativamente cortito, pues, me lo puedo dar casi en todo, además como el pelo tan seco, me lo puedo dar casi hasta en las raíces, pero bueno, y fíjate lo que cunde, que podría darte ahora mismo a tu pelo, o sea, lo que te digo, cunde muchísimo, es maravilloso, lo llevo usando ya no sé ni cuánto tiempo, y sigue, y sigue ese término, es que con dos gotitas, tengo para mi cabeza, y le podría dar a Carla, ahora mismo a Spau, le podría dar, realmente, lo que te decía Noemi, pues mira, no lo tenía un Dexter, porque estaba, subía arriba, a que me vendieran el de Kerastats, porque el de, el de Sisgui se vende abajo, y el de Kerastats se vende arriba, subía arriba, y le pregunté a la chica, ¿no tenéis el de Occitán? y me dice, no, no, de Occitán, solo tengo esta mascarilla capilar, y esto no sé qué, digo, no, no, yo mascarillas no quiero, yo quiero aceite, aceite puro y duro, y como este, yo no conozco ninguno, tan maravilloso, o sea, es que esto es, una joya, o sea, es magnífico, magnífico hasta tal punto, pensaba que estaba más bajo, porque hacía mucho que lo tengo en casa, y cunde, y dices, es caro, hombre, pues depende de lo que te dure, porque a mí me está durando, pues quiero que os hice un vídeo, del experto de Sisley, que me hablaba, y le grabé todo, toda su conversación, y ese día lo compré, y todavía me dura, y es que es gotita, 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 pero es que es eterno, o sea, eterno, literalmente, literalmente, ya te digo que es una joya, que cunde muchísimo, que compensa el gasto 100%, porque es lo mejor que puedes obtener, para aceites de cabello, ni argán, ni gaitas, o sea, como el de Sisley no hay, o sea, y es que Sisley no me paga nada, o sea, es que me gusta, porque es magnífico, porque es, es magistral, es una maravilla, no le he puesto el tapón, siempre se me olvida poner el tapón, como es tan negro, ahí está, magnífico, aceites, no sé si diera aquí la composición, y si la dice, no la veo ni con gafas, de verdad, me lo pone hasta en alemán, tú, me lo pone en alemán, en francés, en inglés, en español no me lo pone, qué bonito, bueno, pues, qué se le va a hacer, necesito una lupa, así, un microscopio, hace falta, un microscopio, si quita el encrespamiento, hombre, que me he dado nada, yo es que lo tengo demasiado seco el pelo, tengo el pelo súper, súper, súper seco, si quita el encrespamiento y deja el pelo con soltura de forma natural, me lo acabo de dar, o sea, a ver, yo tengo cuatro pelos porque con la alopecia, verdad, ya no, ya no es lo que era, pero sí es cierto, que la última vez que estuve en la dermatóloga, no es que lo diga ahora, os lo dije en su momento, la dermatóloga me preguntó, ¿qué se está dando usted en el pelo? lo tiene mucho mejor, la alopecia la tengo y esto no lo va a quitar, porque además es una alopecia genética, o sea, que no me lo va a quitar, pero la calidad del pelo, las puntas no abiertas, todo eso que, es que a veces pensamos, ah, un aceite, no, cuidado, esto no es solo un aceite, esto es un aceite de tratamiento nutritivo para el cabello, con lo cual lo nutre, lo protege, o sea, yo estoy enamorada de este aceite, o sea, lo conocí gracias al experto, me dice, oye, aceite para el pelo, a mí se me queda muy apelmazado, dice, con este no, se lo voy a dar, y me lo dio, y me grabé mientras me lo daba, y yo estaba alucinando, estaba al espejo mirándome, como diciendo, no me lo puedo creer, o sea, me está dando aceite, él, tú a las manos pringadas, y yo diciendo, y no me queda pegoteado, o sea, alucinante, o sea, alucinante, alucinante, pedazo de aceite, te mando un palé, Noemi, te mando un palé ahora mismo, si recuerdo ese vídeo con el asesor de Sisley, ese vídeo, pues fíjate tú, fíjate tú, y no lo he repuesto, este es el que tenía, y es que claro, eso es como el log de vi, de dior, que ay, qué caro, qué caro, no, caro, caro, pues depende de lo que te dure, claro, porque si te dura tres años, pues lo amortizas con el primer año, con lo cual, lo de caro y barato, por eso os hablo yo, de poder adquisitivo versus demagogia, porque, ay, vale ciento y pico euros, sí, claro, pero si me dura tres años, y el de que ahora estás, me ha costado, pues te lo digo ya, el de que ahora estás, este es lo de dior, la vía beltos, cuál es el de que ahora estás, tiene que ser esto, es que no me pone que, ah, sí, que ahora estás el Ixir, aquí, treinta y nueve, noventa y nueve, cuarenta euros, pues prefiero el de ciento ochenta, bueno, no sé lo que vale este, bueno, me acuerdo ya cuando, cuando lo compré, y hoy igual está más caro, evidentemente, ¿no? pero quiero decirte, cuarenta euros, si me dura, por ejemplo, cuatro meses, cinco, y este me dura dos años, ¿cuál es más barato? ¿me explico? Pues eso, que yo me quedo con este, yo me quedo con este, y no voy a cambiar, y bueno, la chica me convenció de comprar este, como conocía el original, dijo, pues el original era muy bueno, pero, 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 luego, salgo, me dice, además te va a encantar, porque la nueva reformulación, y digo, oh, Dios, ay, M. Carmen, créeme que no, créeme que no, tengo una alopecia galopante, tengo una melena rala, que si la vieras por dentro, alucinarías, para mí, los cuatro pelos que tengo, menos, cuido mucho, eso sí, pero comprenderás, que si es un problema ya, de ir al médico, no voy, si tuviera una melena, tipo, yo que sé, Claudia Schifo, o alguna de estas, esto, ¿qué más quería comentaros? Vale, quería hablaros, de un perfume, de Benjali Gons, con vistas ya, al otoño, invierno, que me parece, un bellizón de aroma, no sé si es de este año, o del año anterior, pero eso nos lo va a chivar, nos lo va a chivar, este, ¿cómo se llama? Fragranti, casi lo encuentro yo aquí, no, esto no es, a ver si lo tengo escrito, en mí, a ver, espérate, a ver, Benjali Gons, madre mía, estoy en Chanel, vamos a ver, si lo tengo aquí escrito, si no, tendré que ir a Fragrantica, a ver la fecha, es que no sé si es de este año, o del año pasado, Benjali Gons, no tengo reseña, pero la voy a hacer ahora mismo, así que voy a poner un sí, y así no, eau de parfum, unisex, amaderada especiada, Natalie, Natalie, acepto, 2022, 2022, Legacy of Petra, en la página de Benjali Gons, tenéis una explicación larguísima, más que del perfume en sí, un poco de la inspiración que tiene este perfume, o me llamándose Legacy of Petra, pues evidentemente habla de la ciudad de Petra, en Jordania, y me he tomado la molestia de traducir un trozo, que me ha parecido interesante, a ver, luego hablamos del perfume en sí, a ver, vamos a ver, que nos habla de Gertrudis B, Bale creo que es su apellido, que la llaman la Lorenz de Arabia femenino, en un mundo de cálidos vientos desérticos, y arenas ámbar doradas, le espera un viaje extraordinario, Benjali Gons presenta el legado de Petra, de Gertrudis Petra, una nueva fragancia protagonizada, por notas de mirra, bergamota, y ámbar amaderado, esto es, literalmente, una bomba aromática, preciosísima, que la puedes usar de día, en invierno, en otoño, de noche, sí o sí, yo creo que la usaría hasta, en primavera, por supuesto, en un verano fresquito, y de noche, vamos, esto es un regalo, para los sentidos, dice, las cámaras ruedan, las cámaras, esto es como una película, las cámaras ruedan, cuando nuestro héroe, entra en una cueva inexplorada, de aromas, y descubre lo que los cañones, lo que los cañones, hablan con Sild, lo que los cañones han ocultado, durante mucho tiempo, el legado de Petra, de Penhaligon, un elenco repleto de estrellas, de regaliz, bergamota y té verde, se dan la mano, y se inclinan, mientras se premia la mirra, por su memorable actuación, esto es como una película, de los ingredientes, del aroma, en fin, en el lugar de Jordania, vaya, gracias a su paisaje, de otro mundo, tenéis que ver, en la página de Penhaligon, las imágenes, que dan origen, que inspira, este aroma, gracias a su paisaje, de otro mundo, no es de extrañar, que Jordán, Jordano Jordania, haya sido el escenario, de innumerables éxitos, de taquilla de Hollywood, aquí están, los aspectos, más destacados, para su placer, visual, y luego nos habla, de Gertrude Isbell, Gertrude Isbell, no sé cómo se pronunciará, hombre, en alemán sería, Gertrude Isbell, una vez descrita, como la Lawrence, de Arabia femenina, una exploradora, diplomática, que hizo dos viajes, alrededor del mundo, una auténtica, pionera, maravilloso, la historia de esta mujer, es que es digna de leer, fuertes vientos, del desierto, me encanta, es que me encanta, cómo describen, porque a mí no se me ocurre, todo esto, un enigma, de bergamota, y bálsamo, el atardecer, saluda a un convoy, de fragrante, ámbar leñoso, y justo a tiempo, para el té, la mirra cálida, hace que, la demora sea tentadora, aquí es lo que yo quería parar, pero es todo, una fachada, seguramente no, bien, cuando yo olí, por primera vez, este aroma, voy a ser súper sincera, como siempre, me pareció, me pareció, un poquito, fachada, un poquito, del estilo, de, bueno, todas estas, Cairo, Cairo me gusta más, que las, que voy a decir ahora, Constantinopla, Babilonia, toda Babilón, Constantinopla, Cairo, etcétera, ¿no? y esta venía a ser como, pues eso, la ciudad de Petra, tal, como un poquito, seguimos viajando, ¿no? De la mano de la señorita Belle, y a mí me pareció, un perfume un poco de, mira lo que tengo, ¿no? Y eso a mí me horroriza, en un perfume, por tanto, lo de la fachada, he dicho, oye, hasta lo de Ben Hygons, lo dice, ¿no? No hay que quedarse, en la fachada, nunca, las apariencias se engañan, hay que entrar, en el aroma, hay que disfrutarlo, de verdad, hay que darle tiempo, para poder oler, todo, todo, es decir, no te quedes solo, con un, ay, huele a tal, no, mira que, mira que intensidad tiene, de color, esto es brutal, es un pedazo, de aroma, en la salida, tiene, un té verde, acompañado de bergamota, magnífico, aunque la nota, principal, yo la siento más, anisada, semillas de hinojo, se siente un poco anisado, como nota, digamos, principal de la salida, con lo cual, te da como, chus, un resplandor anisado, que dices, vale, este es bergamota, pero ese anís, parece un poco, quiero y no puedo, o sea, lo que te digo, o perfume, como suelo decir yo, de Nueva Rica, ¿no? persona que quiere ir patando a la gente con un aroma, y la primera vez que la olí, no la compré, y dije, vamos a darle un tiempito, vamos a darle un tiempito, a ver cómo se va desenvolviendo, según iba en el coche, de vuelta, porque esto lo vi en Alicante, según, según venía en el coche de vuelta hacia Elche, me fue seduciendo más, más, vas entrando en el corazón, porque es un perfume de horas, vas entrando en el corazón, y entras con profundidad, con intensidad, con pasión, es un perfume, que yo lo encuentro muy sensual, muy pasional, muy atrevido, aventurero, me parece, me parece un perfumazo, la verdad, el corazón, tiene notas de regaliz, que me vuelven loca, ese vapor inciensado, del franqui incienso, escandalosamente, de una calidad, maravillosa, escandalosamente bueno, iba a decir, romero, pero como, como hierbitas alrededor, de una pedazo de miel, que yo creo que os hablé, este perfume así, un poco por encima, en reyes magos, que os decía, es que lo tiene todo, tiene incienso, como los reyes magos, que trajeron al niño Jesús, oro, incienso, y mirra, bueno, pues tiene incienso, un franqui incienso, tiene mirra, y tiene oro, es ambarino, es perfecto, es un pedazo, pedazo de aroma, fijaos que a mí, la vainilla, me suele cansar, en el fondo, en los secados, avainillados, a mí, me suelen marear, me suelen, no marear de mareo, de desequilibrio, sino de, como que me agotan, como que me cansan mucho, pero, es que la vainilla, tiene que venir bien, bien balanceada, cal cariño, me estoy quedando sin luz, no sé si me estarás viendo, tiene un bálsamo, guau, tiene un bálsamo de los de guau, guau al cuadrado, esto es magnífico, unas maderas, como, como de, como te diría yo, ay gracias cal, mira, antes así, se me ve el brillo del pelo, una, o sea, es como una, imagínate, pues no sé, como, como un cuenco de madera, con ese bálsamo de Benjui, espectacular, nada de benzoína química, aquí se huele, ay, un bálsamo delicioso, y la vainilla, queriendo endulzar, pero viéndose negra, viéndose con, con señorío, con profundidad, con nocturnidad, con nocturnidad y alevosía, yo lo veo un perfume, otoño, invierno, primavera de noche, verano de noche, la noche fría, y otoño, invierno de día, cuando lo quieras poner, pero vamos, es nocturno, es un perfumazo, perfumazo, sensualón, adictivo, podría decir que hasta sexy, y eso que la palabra sexy, no me gusta, la longevidad, horas, ole horas, en una piel joven, yo creo que esto tiene que durar, perfectamente, hasta el día siguiente, si te lo das, de noche, para salir, o para quedarte en casa, yo te diría, muy duradera, duradera, no sé lo que dirá, fragrántica, luego lo miraremos, si queréis, podéis mirar también vosotros, y la estela, la estela, es que mira, sin atomizar, bestial, o sea, es una barbaridad, es una preciosidad de aroma, estaba mirando, por si se veía algo, en la etiqueta, que me había dado la sensación, es como, de tan, de puro intenso, es caramelo, es bello, no de aroma caramelo, cuidado, es ambarino, pero ambarino con ganas, un perfume oriental, bello, oriental, pero por definición, por inspiración, y porque realmente, es un ámbar maravilloso, espectacular, especiado suave, cálido, especiado balsámico, amaderado, avainillado dulce, pero menos, veis, que el dulce queda más abajo, fresco, especiado, aromático, y anís, y anís, que no nos llega a engaño, lo que he dicho, ¿no? Anisado, podría decir más que anís, aunque la salida, tú lo hueles, y dices, ya me están intentando vender la moto, da esa sensación, y sin embargo, no, sin embargo, cuando lo, cuando lo dejas, desarrollarse, cuando lo comienzas a disfrutar, de verdad, es, es que dices, me encanta, qué bien que lo haya comprado, porque es, una joya, joyita, joyita, de aroma, súper, súper bonito, de verdad. Hola a todos, y a ti María, mi abrazo desde Buenos Aires, Argentina, con el cariño de siempre, un abrazo enorme, María Alejandra, acabo de cargarme el plástico, pues la tendré que poner, porque no quiero que se me estropeen, a este le pondré, es que es un plástico, en Halloween, sí que es verdad, que los plásticos que usa, se rompen todos, los ponen tan, tan, tan justitos, que, que es como deben ser, eh, los plásticos de perfume, deben ser, hija, se rompe todo, mira, una rabia que se, que se rompa, así que más o menos, he hecho la, la, esto que se llama, la reseña, así un poco por encima, de la fragancia, leer la página de Penhaligons, aunque solo sea, no sé, por interés cultural, ¿sabes? Porque me parece que está muy bien explicado, toda la inspiración, todo lo que, lo que puedes ver, el altar este enorme de, de Petra, de la ciudad de Petra, que nunca me acuerdo de cómo se llama, es todo un poema, oír cómo describe esta fragancia, ya me antojé, no es compra a ciegas, en absoluto, sin probarlo, no, no lo recomiendo, eh, porque, eh, porque yo ya te lo he dicho, o sea, lo he reconocido, públicamente, la primera vez que lo li, me pareció, perfume de Nueva Rica, perfume de, mira lo que tengo, mira cómo huele, me dio esa sensación, y como todo en esta vida, hay que darle una segunda oportunidad, bueno, casi todo, eh, algunas personas, es mejor no darles, una segunda oportunidad, porque, les das la uña, y te comen hasta el hombro, así que, no a todos, ni a todo el mundo, iría a Bilbao a probarlo, eso sí, si lo pruebas, bien, además, en Bilbao tiene que oír mejor, otro a la lista de deseos, ya es la pasión de Bilbao, eh, Miguel Ángel, buenas tardes, buenas tardes, qué tal, un abrazo rumbo a Argentina, hoy tengo, tres o cuatro argentinos, en el canal, qué alegría, en el, en el chat, quiero decir, en fin, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Yo, una hora cero tres, oye, me estoy acelerando, ay, los regalitos, al final, me regalaron la bolsa, y en vez de uno, pues, dos, tres, cuatro y cinco, ¿qué significa? Que hay que llorar en esta vida, hay que llorar, y luego me dieron, de Lancôme, Absolute Serum, también, cuatro muestritas, que este me lo voy a dar esta noche, porque no tengo, ansiedad de ese producto ya, y, esto no sé de qué marca es, fíjate tú, de qué marca es esto, ay, Elizabeth Arden, White Tea Skin Solutions, eh, soluciones para la piel, de té blanco, pues, como huela también como el perfume, me va a encantar, me lo probaré, por si acaso, porque a mí los perfumes, o sea, las fragancias perfumadas en la cara, me suelen poner la cara así, así que nada, en fin, bueno, pues, muchísimas gracias por vuestra atención, hoy, me han encantado las lecturas del día, me han venido, me ha venido Dios a ver, hola, llego un poco tarde, no, porque voy a leer ahora esto, mi marido, mi marido me dice, que tengo que pedir, que tengo que pedir, que parece que estoy dando, ay, no sé, no sé, qué quieres decir, que tengo que pedir, que parece que estoy dando, hoy estoy un poco obtusa, debe ser el tiempo, aquí estamos hoy, a 10, a 10 de septiembre, es que me ha encantado, y ya con esto termino, las lecturas de hoy, porque es que siempre me vienen como anillo al dedo, como anillo al dedo, ahora vais a saber por qué, Santos Nicolás de Tolentino, Pedro de Mezonzo, Beatos Alfonso Navarrete, y Francisco Gárate, tengo un pedir que parece que estoy dando, te pareces a mí, entonces, Papa Francisco nos dice, el pasaje de hoy, habla de la corrección fraterna, corrección fraterna, ¿vale? Ya os voy a contar, por qué me viene a huevo esto, y nos invita a reflexionar, sobre la doble dimensión, de la existencia cristiana, la comunitaria, que exige la protección, de la comunión, es decir, de la iglesia, y la personal, que requiere la atención, y el respeto, de cada conciencia individual, para corregir al hermano, que se ha equivocado, Jesús sugiere una pedagogía, de recuperación, y siempre la pedagogía de Jesús, es pedagogía de la recuperación, él siempre busca, recuperar, salvar, el tema de la corrección fraterna, es un tema que yo procuro hacer, siempre que puedo, es decir, cuando una persona me dice algo, que no es correcto, pues procuro, en la medida de las circunstancias, de las posibilidades que me den, esas circunstancias, procuro hacerlo como en secreto, en plan de, oye, vente para acá, mira, me has dicho esto, tal, 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 ¿no? Entonces, lo que sí veo en redes sociales, y es que hay mucha corrección pública, te lo dejo por escrito, que se entere todo el mundo, que te has equivocado, y yo creo que eso no es bonito, porque no lo veo corrección fraterna, no le coges a tu hermano, a tu amigo, a ese youtuber al que sigues, a tu madre, a tu hermano, a tu prima, a tu perro, no sé cómo es para tu marido, no hace falta decirlo, delante de todo el mundo, ¿no? Imaginaos que, que Cal me tiene que corregir algo, decir, mira Mariam, ya me has equivocado, chico, no me lo digas en la junta de vecinos, cuando vengamos a casa, me lo dices, ¿no? Pues creo que eso es realmente la corrección fraterna. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, hoy por ejemplo, por la mañana, me levanto, a ver qué me han comentado hoy, qué puedo responder y tal, y me dicen, que Neroli no se pronuncia como palabra aguda, se pronuncia como palabra llama, Neroli. Vale. Me parece fenomenal, la palabra Neroli, o Neroli, o Neroli, viene del francés Negoli, acentuado agudo sobre la primera E, pero no es esdrújula en castellano, en castellano pasa, como suele pasar en casi todas las esdrújulas, inexistentes en francés, suele pasar aceptada con las dos pronunciaciones, como también es este caso, el de Neroli, que se puede pronunciar como llana, Neroli, y como Neroli, como aguda, ¿no? Y la Real Academia de la Lengua Española acepta las dos pronunciaciones, entonces, hombre, si me vas a corregir, y lo vas a hacer públicamente, para que se entere todo el mundo, pues hazlo bien, porque yo no sé de callarme, no soy tan buena cristiana. La lectura de Ezequiel nos dice, así dice el Señor, a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Corrección fraterna, en secreto, con amor. Corregir con amor, cosa que no se hace mucho hoy en día. En redes sociales, desde luego no. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Romanos, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. Es aquello que decía el santo, ama y haz lo que quieras, pero amar con mayúsculas, claro. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Si tú amarás al prójimo como a ti mismo, no querrías que te saquen los colores públicamente, como tú haces con los demás. Mateo, capítulo 18, versículos 15 a 20, dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, se supone que de confianza, claro, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o más testigos, de dos o tres testigos, perdón. Si no les hace caso, se supone que es una falta grave y que tiene que corregirse. Por ejemplo, pues el pecado contra el Espíritu Santo, la negación persistente, Dios no existe, Dios no existe. Hombre, pues ahí tienes que entrar como sea, pedirles a tus amigos, reza por mi marido, lo que sea. Si no les hace caso, disuelve a la comunidad y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que hacéis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, ¡qué bonito es esto! Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo se lo dará mi Padre del Cielo porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Es que me parece súper bonito este final, es una preciosidad. Pensar que simplemente rezando con mi marido cada noche estamos reunidos en nombre de Dios y ahí está Dios, nos lo dice Él. Es impresionante. Señor, nos animas a corregir fraternalmente a aquellos que obran mal porque en cierta medida somos responsables de la felicidad de los que viven junto a nosotros ya que son nuestros hermanos, bueno, prójimo, próximo, ¿no? Jesús, dame sabiduría y dulzura a mí, dame dulzura que me escaseo mucho para aconsejar correctamente a otras personas. Yo estoy siempre en medio de vosotros y con esto y un bizcocho lo dejamos. Maravillosas las lecturas de hoy, aleccionadoras como siempre, pero aleccionando con dulzura, corrigiendo con fraternidad, con amor, con cariño, con respeto y sobre todo discretamente. No, ¡ah, mira lo que has hecho! ¡Qué horror! Pues eso. Muchas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y, bueno, que paséis lo que queda de este domingo lo mejor posible y en compañía del Señor. Buen día, María Beto y sus consultores, excelente tu reflexión acerca de la corrección fraterna, es importante. Un abrazo rumbo a México. Mira, hoy ha comido mi marido, te voy a enseñar lo que ha comido mi marido. ¡Ay, mi teléfono! Pero bueno, si lo tenía aquí, no me lo puedo creer. ¡Ha desaparecido mi teléfono! No me lo puedo creer. Bueno, pues es que le he hecho una foto al chile con carne, pero ahora no sé dónde está mi teléfono. Pues nada, chica, ya os enseñaré el chile con carne otro día. Te he comido chile con carne hoy, hablando de México. de Ol del Paso, porque yo todavía no he hecho chile con carne. Aprenderé. Lo intentaré. Lo intentaré. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ti, Noevi, también. Gracias por compartir la palabra. En ello estamos. Haciendo apostolado en compañía siempre de Dios y de la Virgen María. Un abrazo enorme y muchas gracias por estar ahí. Adiós. Chau, chau, chau.